Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 67 de la telenovela turca todo por mi familia comencemos el capítulo de hoy comienza con emir y dora ellos entran discutiendo a la cafetería dora está intentando decirle algo a su novio pero emir es muy grosero con ella y sólo le pide que lo deje en paz es fastidiosa y quisiera que no se le acercara él la trata tan mal que homer no lo soporta y le pide que la respete si no es como novia al menos como mujer emir le ordena que no se meta y justo antes de que su discusión se ponga peor el director burak les advierte que los está vigilando y no quiere problemas emir le dice a dora que no quiere que se acerque y ella responde que no lo hará nunca más emir sólo dice que entonces si terminan le quita un peso de encima él se va y dora le agradece a homer por haberla defendido él responde que no hay problema sus en los ha visto hablando y le dice a homer que sabe perfectamente lo que significa cuando una mujer se disculpa de esa forma homer le dice que no tiene tiempo para esto y se va sin decir nada más todos van a clase de educación física y las chicas deben jugar voleibol dos equipos se forman y comienzan a jugar sus en no demora en ponerse agresiva con dora así como es y con así y el juego pronto se torna en una pelea las chicas incluso se agreden físicamente y son los hombres quienes deben separarlas todas son llevadas a la dirección en donde cada una expone su punto de vista y harika pregunta si con una disculpa es suficiente burak responde que sí y todas se disculpan entre sí sólo para salir del problema ayla le pide a ivique que se quede y le advierte que esta vez se salió con la suya pero un próximo problema y se encargará de hacerle la vida imposible no le gusta que tenga una relación con su hijo y logrará separarlos si vuelve a haber un problema entonces revocará su beca ivique sale sin decir nada y le cuenta a ver lo que su madre le dijo ver enojado no lo puede creer y dice que su madre es muy infantil al continuar con esto él le pide que no se preocupe y la abraza en la noche nevat está hablando con ayla quien le comenta que rezul se ha metido en un lío financiero y su información fue confiscada ayla se queda pensando al respecto y después decide llamar a rezul ella le dice que se ha enterado de lo que le pasó y sabe que eso le conviene a kif pues puede comprar sus acciones a un valor menor no tiene pruebas pero le asegura que aquí fue quien hizo todo eso rezul no lo puede creer y le agradece por la información nevat le pide que lo destruya se lo merece al día siguiente a kif entra a la oficina de rezul y le dice que lamenta lo que ha pasado pero si quiere apoyo económico entonces él puede comprar sus acciones rezul sólo sonríe levemente y le dice que lo pensará después de que aquí se va él hace una llamada y pide que le entreguen toda la información que puedan sobre a kif rezul va a actuar en el colegio ataman es que se acerca a daruk y le ofrece comprarle algo de comer en agradecimiento por haberle explicado un tema noche en su casa así ya se ha enterado de esto y está tan enojada que se acerca a ellos y le dice a es y que no puede estar cerca de doruk ni reunirse con él si no es con su permiso es y le pregunta si acaso son novios o algo por el estilo doruk se sorprende al escuchar así ya puede decir que si lo son ella lo toma de la mano y le advierte que no los moleste ya que es obvio que se detestan mutuamente ellos se van y es y se enoja por el camino así ya y doruk ven a omer hablando con su jefe quien le tiene un nuevo trabajo omer no se siente nada cómodo pero acepta doruk le pregunta así ya que pasa y ella responde que no le gusta el trabajo que tiene su hermano también conoció a su jefe y no le agradó espera que no esté en algo malo doruk le pide que confíe en omer en la noche cuando akif y kan llegan a casa después de cenar se encuentran con que han robado la casa sus documentos y computadores se los han llevado akif dice que si sus documentos caen en las manos equivocadas entonces está arruinado él sale de casa y kan se siente impaciente ya que en su computador tenía el vídeo de akif matando al padre de omer rezul está revisando toda la documentación de akif en su oficina y ordena que envíe los computadores a desbloquear para ver lo que tengan él dice que ahora es su turno en esta guerra al mismo tiempo doruk ha decidido seguir a omer para ver qué clase de trabajo tiene doruk se da cuenta de que omer se reúne con otros tres hombres todos entran a una tienda en donde golpean a un hombre para cobrarle una deuda doruk presencia como omer también golpea al hombre ya que ha sido amenazado por su jefe quien ha dicho que si no lo hace golpeará a su tío o incluso a su hermana cuando omer termina de golpearlo se da cuenta de que doruk lo observa desde la ventana el jefe le dice que ha hecho un buen trabajo y al salir le ordena que espere su llamada en cualquier momento cuando omer queda solo doruk se baja de su auto y le pregunta qué está haciendo vio perfectamente lo que hizo y si está allí es porque así ya está preocupada por su trabajo ellos se van a otro lugar y doruk le dice a su amigo que sabe lo están obligando a extorsionar para cubrir una deuda que tiene e incluso amenazaron a así y orhan pero no puede permitir que lo siga haciendo y los ponga en peligro omer le asegura que tiene todo bajo control y que si lo hace es por necesidad y no por gusto cuando doruk le pregunta cuánto le debe a esos hombres él le dará el dinero para que no siga con eso omer responde que le agradece pero puede encargarse de la deuda solo doruk le advierte que no quiere ver a si ya lastimada por esta decisión y omer le asegura que no pasará llega el día del juicio para el divorcio de akif y nevat ella está en el juzgado y llama harika para que le ayude a decidir qué anillo le gusta más a su madre pues hoy en la noche quiere pedirle que sea su esposa harika muy emocionada le dice que puede elegir el que quiera ya que todos son hermosos nevat ha escuchado esta conversación y cuando akif se da cuenta de su presencia se acerca a saludarla nevat no duda en darle una fuerte bofetada y le dice gritando porque no tiene respeto por los 20 años de matrimonio que tuvieron no puede creer que le vaya a pedir matrimonio a susan el mismo día que se divorcia de ella nevat arma todo un escándalo hasta que su abogada le pide que se calme cuando todos pasan ante el juez este le pregunta a kif si es acuerdo mutuo de divorcio sigue siendo válido y akif responde que sí sin embargo cuando le hace la misma pregunta a nevat ella llena de ira responde que no ha decidido que no se quiere divorciar pues cree que aún puede salvarse su relación con su esposo aún lo ama ella mira a ila y sonríe akif no lo puede creer y dice que esto no es cierto sólo quiere arruinarle la vida el juez les dice que un divorcio de mutuo acuerdo no se puede aceptar bajo estas condiciones les da un mes para que evalúen la situación así que la audiencia queda pospuesta a kif le asegura a nevat que las cosas no se quedarán así por otro lado orjan está trabajando en la panadería y llega un cliente que pide 30 unidades de pan en las empaca y le ayuda a llevar las bolsas hasta un restaurante que posee la mujer en el barrio cuando llegan se dan cuenta de que un tubo del agua se ha roto en el restaurante y orjan también ayuda a arreglarlo la mujer le agradece y sin dejar de sonreír se presenta como gonul orjan también se presenta y se despide el capítulo termina con homer en la escuela se estuvo haciendo un ejercicio con un espejo en el cual cada uno pasaba al frente y se describía tal como se ve y como la clase de persona que es los demás también decían algo sobre la persona que ven al frente cuando la clase se termina la profesora le pide a homer que lleve el espejo de regreso él no puede evitar mirar fijamente su reflejo y recordar todas las cosas malas que ha hecho desde que está en ese trabajo y que además durante el ejercicio así ya aseguró que su hermano es la persona más honesta que conoce y lo admira mucho homer se llena de ira y rompe el espejo con su mano hasta que sangra él va al baño en donde está ogul yan quien le pregunta qué pasó homer responde que sólo tuvo un accidente con el espejo y se seca la herida espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno nuestros próximos vídeos gracias